Los invito a orar, hermanos, para abrir la Palabra de Dios. Señor, vamos a abrir tu Palabra para escuchar tu voz. Rogamos que abras nuestro entendimiento, toques nuestro corazón, nuestra mente para tomar las mejores decisiones. Te invitamos para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una alegría enorme poder estar compartiendo esta semana que ya está llegando a su fin. Antídotos. Antídotos para enfrentar la presión. Bajo presión es el título de esta semana, pero la palabra antídotos es una de las palabras que seguramente durante estos días más han escuchado. No siempre la usamos. No siempre es una palabra que acostumbremos a utilizar. ¿Qué es un antídoto? Un antídoto es una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Eso es un antídoto. ¿Saben? Estos días hemos estado escuchando de varios antídotos. Antídotos contra los valles oscuros. Antídotos contra las emociones dañadas. Antídotos contra las preocupaciones, contra la indecisión, contra la tragedia, contra el abuso, contra la depresión, contra la muerte. Esta noche, esta noche, el pastor Román va a terminar la semana, va a cerrar la semana hablando del antídoto definitivo. Antídoto es aquello que nos ayuda a frenar o a contrarrestar los efectos tóxicos de un veneno que nos invadió. Hoy me toca compartir el antídoto contra el pecado. Y quiero utilizar básicamente una carta de las Sagradas Escrituras que abunda en detalles para hacernos entender de qué forma Dios nos ha equipado y ha dado antídotos para protegernos y para contrarrestar el efecto que el pecado causa en nuestras vidas. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes una historia que me tocó vivir de primera mano. Al final de la reflexión, quiero leer una carta que guardo como un tesoro. Esa carta fue escrita por Víctor, un descendiente de alemanes, rudo, trabajador, esforzado, pero tremendamente agresivo. Agresivo con su esposa, agresivo con sus hijos, al punto de maltratarlos tanto, que por sólo que ellos fuesen a la iglesia, él cada sábado que ellos regresaban de la iglesia se emborrachaba antes para tomar valentía y coraje y entonces tomando un trozo de rama de un árbol que estaba al fondo de su casa, una botella con combustible, una caja con fósforos, esperaba que su esposa y sus hijos bajen del bus que los traía desde la iglesia y en un patio enfrente de la casa, cuando ellos regresaban y venían caminando por la vereda hacia la casa, salía a la calle a insultarlos y a decirles lo que él habría de hacer a continuación. Y cada sábado esa historia. Con la botella de combustible rociaba las Biblias y los himnarios y los folletos que su esposa, que sus hijos traían como un tesoro, se los arrancaba de las manos, los tiraba en el patio a la vista de los vecinos, le tiraba combustible y les encendía fuego. Y después de eso, los hacía desfilar uno por uno, partiendo del menor y terminando con su esposa para darles en la espalda y en las piernas con esa vara verde que había preparado especialmente para eso. Cuando tuve la bendición de conocer a Olga, visitándola en su casa, ella me dijo, Pastor, ya no doy más. He orado por más de 35 años por este hombre. Ya mis hijos son grandes. De los tres, el mayor ya falleció. Me quedan mis nietos, los dos hijos de él. Mi hijo, el del medio, que usted conoce, que es jefe de diáconos de la iglesia. Y el menor, que abandonó la iglesia por causa de ese padre tan rudo que sólo insultaba a Dios y su vocabulario era tan espantoso que generaba vergüenza de parte de ellos y de todos nosotros y el vecindario conociendo de ese testimonio espantoso. Olga me dice, Pastor, ya no doy más. El Señor me va a entender. Y con un dejo de frustración, ella me decía, Pastor, yo intenté, oré, quise hacerlo mejor. Son 35 años, Pastor, pero ya no hay forma. Yo creo que humanamente ya no puedo hacer más nada. Le pedí algunos datos y finalmente coincidimos en encontrarnos con Víctor. Ella me dijo, Pastor, no se arriesgue. Es peligroso. Él odia a Dios, odia a la iglesia y por ende odia a los pastores. No se arriesgue. Para esto me había dado algunos datos y con esos datos me pareció bueno al menos insistir, al menos probar. Los datos que me pasó Olga tenían que ver con cuestiones comunes que teníamos con él. Éramos de la misma región, teníamos la misma ascendencia, nos gustaba la pesca. Así que reuní esos datos y me voy al lugar donde él trabajaba, allí en una obra, porque trabajaba con sus hijos en la construcción. Cuando me ve, se sorprende. Mucho más su hijo, el que iba a la iglesia, como preguntándome, Pastor, ¿qué hace acá? Está corriendo riesgos. Entonces, Víctor, en un tono no muy amistoso, me dice, ¿qué hace acá? ¿Qué quiere? ¿A qué viene? Le digo, Víctor, yo quería conocerlo porque ya conozco a algunos miembros de su familia. Me faltaba conocerlo a usted. Me dijeron que usted es de la misma provincia de donde yo soy. Y le empecé a nombrar algunos apellidos de esa región y resultó ser de que teníamos conocidos en común. Ahí se empezó a aflojar. Le empecé a hablar de pesca y de los lugares en la región donde solíamos ir a pescar y coincidíamos también en esos lugares. Y entonces, poco a poco, se fue aflojando. Él esperó que yo le diga algo acerca de Dios, acerca de la iglesia, pero como ya me vio que me estaba retirando, ante la mirada expectante de su hijo, que todavía estaba allí en la obra, Víctor me va acompañando hacia mi carro, porque desde ahí yo ya me iba. Y entonces se acerca mirando hacia atrás para ver si su hijo lo iba a escuchar o no lo iba a escuchar. Evidentemente no quería que su hijo escuche lo que me iba a decir. Y se acerca y me dice, Pastor, si se acuerda, ore por mí. Por favor, ore por mí. Y me contó, yo bebí toda la vida, yo fumé toda la vida, derroché el dinero. Jugando, fui infiel a mi esposa, viví una vida desgraciada. Hace unos pocos días empiezo a notar de que en mi garganta siento algo extraño. Saqué un turno con el médico y entonces la semana que viene van a ver qué pasa. Abreviando la historia, hermanos. Después de unos días volví y Víctor me dice, Pastor, aquello que yo sospechaba se confirmó. Le hicieron estudios, tratamientos, cáncer, cáncer. Lo operaron. Fuimos a verlo allí, en el hospital. Él pidió que orásemos por él. La esposa no sabía. La familia no sabía. La iglesia no sabía. La iglesia conocía de todo ese espanto que vivió Olga por 35 años. recibiendo castigos y abuso de parte de su esposo. Y no solo ella, sino sus hijos especialmente. El hijo mayor había fallecido hace unos años atrás. El menor se había apartado de la iglesia. El del medio seguía fiel. Nunca voy a olvidar allí, en la cama del hospital, cuando Víctor pidió que orásemos con él, oramos con él, y al poco tiempo empezó a mejorar. Cuando mejoró, yo lo invito a ir a la iglesia. Víctor no me aseguró nada, pero ese sábado lo esperé con expectativa. En la escuela sabática no llegó. En el momento previo al sermón no llegó. Ya casi me rindo a creer de que no volvería. Pero después que le dieron el alta, entonces del hospital Víctor aparece en la iglesia. Ya comenzando el sermón. Y cuando lo veo, porque ya estaba parado para empezar a predicar, cuando lo veo ingresando a la iglesia, por la puerta principal, una iglesia larga, la iglesia estaba llena de gente, vestido de traje, digo, no, no puede ser, es él o no es él. Y llega y avanza y empiezo a ver desde el frente los codazos de los hermanos diciendo, miren quién está, miren quién está. Todos conocían la historia. Y como no había espacio allí en la iglesia, él viene hasta el frente, en el pasillo me hace así como pastor, está todo bien. Viene, avanza, y se sienta en la primer fila de la iglesia. Un murmullo en todo el ámbito de la iglesia. Víctor estaba allí más de 35 años, pero Víctor por primera vez llegaba allí. Ese sábado prediqué acerca de la oración del publicano. Al abrir la Biblia y leer el texto fue como si un estampido en su interior lo puso de pie y colocó su mano en el pecho, golpeándose fuerte el pecho y quedó de pie hasta el final del sermón. Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando leí ese texto, Víctor se emocionó y entendió que eran las palabras del Señor para él. Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuánta culpa por tanto tiempo. Cuánta angustia por tanto tiempo. Esa enfermedad de alguna forma lo llevó a Dios. Allí estaba por primera vez un sábado en la iglesia. Las siguientes cuatro semanas, en las que tuvo ese espacio de benevolencia que Dios le dio en la salud, las aprovechó con Olga. Y yo me emocionaba cuando llegando allí a la casa, veía a Olga sentada estudiando la Biblia con Víctor por pedido de Víctor. Cada día, todos los días, durante un mes. Hermanos, tuve la bendición, después de ese mes de estudio intensivo de la palabra de Dios, de bautizar a Víctor, a su hijo menor, a sus dos nietos, hijos, de aquel hijo mayor que ya descansa en el Señor. Y junto a él, tres generaciones, junto con él, entregadas al Señor, porque Dios le dio el antídoto contra el pecado y trajo sanidad a esa alma. Al final, voy a leerles una esquela que él me dejó. Hermanos, Santiago es la carta que yo quiero leer para terminar la reflexión de esta mañana. Santiago, el capítulo 1, el versículo 12. Ese texto, seguramente, muchas veces lo hemos leído, pero quiero volverlo a leer con ustedes esta mañana. La Escritura dice así, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta. Cuando pensaba en Olga, este texto venía a mi cabeza. Soportando, 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 tantos años soportando, 35 años, más de 35 años soportando. La bienaventuranza es para los que soportan. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quizá, hermano querido, alguno de los que están allí mirando esta reflexión, esté tan agotado como estaba agotada Olga. Quizá has batallado tanto con alguna cosa que te afligía que llegó a algún momento, alguna idea a tu cabeza de decir, ya, 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 no quiero más, ya, ya estoy cansado. Hay situaciones que afligen, hay cuestiones que desgastan y el pecado y la tentación que el enemigo utiliza es el que finalmente va minando nuestra resistencia. pero al leer a Santiago encontramos con que el apóstol dice, felices los que aguantan, felices los que soportan. Y entonces, yo me pregunto, ¿soportar qué? La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Qué entendemos por tentación? Tentación, sin dudas, para muchos de nosotros es esa seducción, esa atracción fuerte que nos lleva a hacer algo que sabemos que no está bien hacer, que nos gusta hacer, pero que no corresponde hacer. Tentación. Tentación es una atracción. Por eso es que cuando el mismo apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, versículos 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es curioso, hermanos, que la palabra tentación en el idioma original, en el griego, en este caso, da a entender dos cosas. En primer lugar, esa seducción, esa atracción a hacer algo que no corresponde, pero también da lugar, por eso, es que en el texto inicial que leímos hace un momento, primero se traduce como tentación, pero después se traduce como prueba, porque la palabra peirasmos, así suena en griego, da la idea de que es atracción a cometer algo que es pecado y por otro lado a las circunstancias de la vida, circunstancias de la vida que puede ser prueba, congoja, aflicción, dificultad, que incluye afecciones como enfermedad, persecución, pobreza, calamidad, así lo dice el comentario bíblico adventista. En definitiva, la palabra tentación podría tener dos acepciones, los problemas de la vida que nos causan aflicción, a los cuales muchas veces los llamamos prueba, cuando usted escucha a alguien que le dice, pastor, hermano, estoy pasando por una prueba, usted no necesariamente piensa que ese hermano o esa hermana está siendo incitado por el diablo a pecar, pero la palabra es la misma, tentación y prueba se traducen de la misma forma, aquí Santiago está diciendo, bienaventurado el que soporta, el que aguanta, ¿cuál es el origen de la prueba? Lo leímos recién, Dios no es, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de nosotros, y en mi versión dice que cuando somos tentados, somos tentados no de parte de Dios y que somos tentados a causa de nuestra propia pasión, concupiscencia, es aquella pasión que está instalada adentro de nosotros, de la cual el enemigo se aprovecha para entonces arrastrarnos a cometer lo que conocemos como pecado, y si vamos a definir pecado, decimos pecado es transgresión de la ley, sí, bíblicamente es una de las acepciones, es una, es uno de los significados de esa palabra, pecado es transgresión de la ley, como dice San Pablo, pero pecado, como dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace también le es pecado, de manera que cuando el apóstol Santiago dice bienaventurado el que soporta, está diciendo bienaventurado aquel que tiene que enfrentar una situación que no está enviada por Dios, hay cosas que se escuchan y que quizá tú la has pronunciado en algún momento, ¿escuchaste esto alguna vez? ¿por qué Dios me manda esto? Ya sea tentación o ya sea prueba, o esto otro, Satanás me está volviendo loco, el diablo no me deja en paz, no salgo de una y entro en otra, o esta otra, más sutil todavía, en la vida se da la ley de la siembra y de la cosecha, si lo está padeciendo quizá quizá hasta se lo tiene merecido quizá hasta se lo tenga merecido o aquel otro que dice o se pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? es claro hermanos que Dios no envía las pruebas es claro que Dios no envía la tentación miren lo que dice la sierva del Señor allí en el deseado de todas las gentes la página 323 dice llena Satanás los corazones de duda los induce a mirar a Dios como juez severo los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre celestial o para despertar su compasión el Señor comprende esto no se exhala un suspiro no se siente un dolor ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre hermano estás siendo tentado hermano hermana queridos están siendo aprobados están pasando por alguna aflicción Dios sabe quién es el que tienta y prueba Dios también conoce mis pasiones y mis debilidades así como las conocen el enemigo pero no se exhala un suspiro no se siente un dolor ni un agravio atormenta tu alma sin que esto haga palpitar y temblar el corazón del Padre el Señor quiere darnos su antídoto Él quiere protegernos con ese veneno que está instalado dentro de nosotros Él quiere paralizar y bloquear ese veneno y tiene un antídoto tiene un antídoto y hermanos hoy esta mañana yo quisiera que saliésemos de esta reflexión con la certeza de que el medicamento está a la mano está a la mano saben también también en el deseado de toda la gente la página 100 y 101 la sierva del Señor dice así Satanás Satanás no puede obligarnos a pecar a menos que nosotros lo consintamos no puede dominar nuestra mente nuestra voluntad debe consentir primero nuestra fe debe abandonar a Cristo antes pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual él puede entrar para tentarnos o destruirnos y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo hermanos queridos el enemigo sabe por donde entrar el enemigo sabe donde nos duele más el enemigo sabe donde estamos más débiles y por ahí va a intentar por eso Dios quiere darnos el antídoto esta mañana Santiago dice bienaventurado el que soporta bienaventurado el que soporta el que aguanta el que resiste el que no baja los brazos el que no abandona la batalla hermanos yo te invito esta mañana no abandonar no bajen los brazos por favor no se te ocurra abandonar en esta pelea no te entregues a la muerte por aquel veneno que el diablo instaló dentro de nosotros démosle batalla el antídoto está a tu mano está a mi mano está disponible todavía tenemos tiempo no te entregues Santiago dice bienaventurado el que soporta aguanta hermanos aguanta si las pruebas no las envía Dios si las envía Satanás si Satanás quiere destruirnos con esto con la tentación y con la prueba la pregunta es ¿por qué Dios las permite? ¿acaso Dios no tiene misericordia de nosotros? ¿por qué las permite? ¿para qué las permite? y sin dudas hermanos esto es lo más difícil de entender y lo más difícil de aceptar también incluso para cristianos creyentes que son fervorosos y fieles en algún momento las preguntas se levantan ¿por qué Dios las permite? ¿para qué Dios las permite? miren lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 1 los versículos 2 al 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¿cuál es la razón? ¿por qué? ¿para qué? sin dudas es para el desarrollo de nuestro carácter miren lo que dice la sierva del Señor allí en Deseado de Toda la Gente 297 Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que elegirían ellos si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos hermanos Dios conoce Dios permite porque conoce Dios mira más lejos de lo que yo miro Dios mira y ve más lejos de lo que tú ves confía en la mirada de Dios Dios mira más allá y cuando una prueba golpea tu corazón cuando una tentación basada en tu debilidad en mi debilidad se cruza la orden el consejo el deseo de Dios es hijo resiste aguanta afloja no te entregues no te entregues el consejo de Dios es perseverar aguantar y usted dirá pastor yo ya no aguanto más yo ya no doy más Olga me lo decía pastor ya está ya está ya no quiero más qué consejos tiene Dios para enfrentar la prueba cuál es el antídoto cuál es el consejo a qué puedo echar mano para poder resistir la tentación y finalmente el efecto del pecado en nuestra vida cuál es el antídoto el consejo de Dios está allí en San Mateo capítulo 24 versículo 13 el Señor dice más el que persevere hasta el fin este será salvo persevera persevera aguanta aguanta resiste pastor no doy más si usted me sigue diciendo aguanta resiste no soy yo es el Señor y si no te quedó claro hermano mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 11 y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Jo y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo porque no eligió otra cosa Dios él se complace y nos tiene por felices a los que sufrimos a los que padecemos me pide persevera cuando ya no doy más no hermanos no es solo aguantar Santiago decía bienaventurado el que soporta no es solo aguantar aguantar con aquellas herramientas que Dios me dejó y cuáles son pastor cuáles son miren aquí tienen otra Santiago 1 5 y 6 dice así y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra a veces a veces interpretamos mal este texto y creemos que este texto indica sabiduría como cúmulo de conocimiento no aquí el contexto es la prueba aquí el contexto es la tentación y hermanos si ya no sabes qué hacer con esa tentación que te acecha si ya no sabes qué hacer con esa aflicción que está golpeando tu vida esa presión que estás recibiendo porque vives bajo presión vivimos bajo presión si ya no sabes qué hacer la invitación de Dios no sólo es aguantar sino mientras aguantas mientras resistes la invitación de Dios es pide sabiduría no sabes qué hacer esa sabiduría está asociada al hecho de cuando no sabemos qué hacer ya no sabemos qué hacer entonces Dios está esperando hijo pídeme pídeme te voy a dar el pecado nos hace perder la inocencia por eso el Señor nos invitó a ser como niños y el diablo sabe eso porque la pérdida de inocencia trae tristeza y angustia al corazón y por eso nos tienta y nos prueba porque quiere que perdamos la inocencia y que ahora pasemos a ser culpables por eso el Señor te dice y me dice resiste aguanta no des el brazo a torcer no aflojes soportar no es sólo aguantar el peso soportar es hacer fuerza en contra de aquello que está queriendo aplastarme Dios tiene fuerza yo no tengo Dios sí la tiene y me la promete ¿qué más me pide Dios? no sólo me pide aguantar me ofrece darme sabiduría sino que me dice someteos pues a Dios resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros es una promesa hermanos someternos aferrarnos soportar esperar que el vendaval pase aferrados al Señor y la Biblia nos dice el apóstol Santiago nos lo indica que si hacemos eso el diablo el diablo huirá de vosotros Dios no tienta y no prueba es el diablo que lo hace y quizá en tu tierra como en la mía se usa este refrán muerto el perro se acabó la rabia hermanos si el diablo huye de ti la tentación la prueba el pecado acabarán también en tu vida fuimos llamados e invitados a ser victoriosos a ser vencedores y usted estará pensando a esta altura pastor a ver si si entiendo bien lo que está queriendo decirme a partir de la lectura de la palabra de Dios usted me está diciendo a mí que ya no aguanto más a mí que estoy a punto de tropezar con la tentación a mí que me está pasando la enfermedad de un ser amado que estoy viviendo la soledad de la separación de mi familia que estoy en la bancarrota económica a mí que estoy enfrentando una enfermedad incurable a mí me está diciendo que aguante que soporte Dios me está diciendo que pida sabiduría ¿sabe cuántas veces le pedí sabiduría? ¿sabe cuántas veces le pedí Dios ya no doy más? y ahora me está diciendo que me someta a Dios y que resista al diablo porque el diablo va a huir de mí y si yo hago eso ¿qué va a hacer Dios a cambio? me estará preguntando hay un texto hermanos que con este quiero ir terminando que es maravilloso el apóstol San Pablo en concordancia con lo que decía Santiago dice así no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no dejará ser probados o tentados más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar hermano querido en el nombre del Señor yo quiero decirte ya para terminar lo siguiente no existe prueba ni tentación que no tenga salida lo estás leyendo no existe prueba o tentación que no tenga salida cuando enfrentamos la adversidad muchas veces creemos de que no hay solución hay salida dice la palabra de Dios porque ninguna prueba que Dios permita ninguna tentación que llegue a nuestra vida no puede ser sobrellevada toda tentación puede ser resistida toda tentación tiene salida toda prueba tiene salida no hay prueba sin salida porque sin salida no se puede soportar si hay cosas que nos llegan que no tengan salida es imposible soportarlas y si Dios te pidió y me pidió soporta hijo soporta es porque va a cumplir la promesa en ti y en mi saben volviendo sobre el texto San Pablo al igual que Santiago dicen que mientras resistimos extrañamente Dios va concediendo paciencia por lo tanto no existe paciencia sin prueba no existe prueba sin salida pero a la vez no existe paciencia sin prueba es imposible que yo le pida al Señor ese fruto del Espíritu sin atravesar por la prueba curioso inentendible quizá pero está escrito la prueba de vuestra fe produce paciencia y sabe que hermano querido querida familia queridas iglesias no hay cielo sin paciencia no hay prueba de sin salida no existe paciencia sin prueba y no existe cielo sin paciencia sino leamos después lo que dice Apocalipsis pero para que entiendas y que yo entienda hermano que Dios tiene el antídoto para el pecado y para la tentación quiero leerte esta cita también a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina cuando en el momento de mayor desaliento es ahí cuando estamos a punto de ver que la puerta se abre confía en la promesa mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino sabe Dios sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos Él sabe cómo sacarte Él sabe cómo inyectarte ese antídoto Él sabe cómo curarte de esas heridas que el pecado y las consecuencias del pecado te han traído salen de toda tentación y de toda prueba con una fe más firme y una experiencia más rica esto es promesa de Dios hermano si estás pasando por una tentación aguanta resiste si estás pasando por una prueba aguanta resiste resiste en el Señor pídele sabiduría aférrate a Él el diablo va a huir de ti confía en eso confía hermano confía no te entregues al abandono vuelvo sobre Santiago 1 versículos 2 hasta el 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna hermanos Apocalipsis 14 12 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no hay cielo sin paciencia no hay prueba sin salida no hay paciencia sin prueba de esta carta les hablé tuve la bendición de bautizar a Víctor a su hijo menor que se había ido de la iglesia y a sus dos nietos después de ese bautismo lo internaron nuevamente ya el cáncer había bajado a sus pulmones y antes de cerrar sus ojos Víctor le hizo señas porque por la máscara de oxígeno ya no podía comunicarse le hizo señas a Olga que estaba allí acompañándolo en sus últimos minutos le pidió un papel un lápiz y la indicación fue esa carta dásela al pastor y guardo esta carta como un tesoro hermanos como un testimonio que no se puede refutar allí está y ese hombre con apenas tercer grado de escuela primaria con un pulso tembloroso y con horrores de ortografía quiso hacerme saber que estaba sintiendo él enfrentándose a la muerte y pueden leer allí yo doy gracias a Dios por haberme permitido a llegarme hacia él y de esa manera no temerle al león gracias Señor que a pesar de mi enfermedad me siento y yo sé que palabras hubiesen seguido a continuación el sueño de la muerte lo tomó sin poder terminar la esquela ese tesoro que guardo no le tengo más miedo al león gracias porque me permitiste a llegarme hacia ti y el que produjo a través mío tanto dolor a mi familia ahora huyó de mí y aunque la muerte me esté llegando yo me siento en paz me siento feliz me siento con esperanza Víctor no terminó la carta pero lo encontraremos en el reino de los cielos su esposa falleció hace tiempo sus hijos permanecen fieles en la iglesia sus nietos están fieles en la iglesia y solo están esperando que lo que falta cumplirse de la promesa se cumpla no aflojes no aflojes no abandones no bajes los brazos no se te ocurra aflojar invito a mis hermanos a tomar ese antídoto contra el pecado y a declararnos y a declararnos victoriosos en la sangre de Jesucristo porque en esa sangre hay poder los invito a orar gracias Señor porque en tu sangre hay poder porque si nos aferramos a ti el diablo huirá de nosotros y porque la victoria y la salida sobre la tentación sobre el pecado y sobre la muerte tú la has provisto Señor gracias porque eres nuestro antídoto y porque tu sangre fue el vehículo a través del cual la salvación llegó a nosotros bendice a mis hermanos que declaremos la guerra contra el pecado y que en Cristo Jesús seamos más que vencedores Amén Amén